Miren esta belleza Como ven este paisaje Bueno Hola como están Soy Germán Gil Llevaba mucho tiempo Que no hacía este ejercicio De video marketing Y pues Hoy salí a caminar un poco Porque Normalmente en estas épocas Uno como que reflexiona muchas cosas Y se hace muchos propósitos Para el año que viene Dentro de eso Uno empieza a pensar que hizo Avaluar que hizo el año que está terminando Y empieza como a proyectar Que quiere para el año entrante Y este año Para mi es un año Muy importante Porque Yo cumplí 40 años este año Entonces ya El próximo año ya tengo Perdón que por aquí no lo logro agarrar Ya tengo Empiezo a los 41 Y a esta edad como que uno piensa reflexionar Que he hecho en la vida Y que no he hecho Que me falta Buenos días 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 Sumado a eso Y sumado al fin de año Pues Uno empieza a pensar Miren esto Miren estos paisajes Empieza a pensar Que quiere Y que no quiere en la vida Dentro de eso Pues yo llevo Prácticamente dos años inactivo En los negocios por internet Se puede decir O mejor dicho Inactivo no Inactivo en algunas partes Sigo haciendo negocios por internet Pero Digámoslo así Como dice Uno de mis mentores Gus Sevilla He estado como Afiliado secreto Haciendo actividades De marketing Pero De forma Muy personalizada Muy Digamos como para mí mismo Y bien Miren este paisaje Voy a hacer una pausa aquí Yo Vivo aquí Cerquita En un conjunto residencial Y resulta que Que añoraba el campo Y no me había dado cuenta Lo cerca que estaba De este tesoro Miren Voy a tomar el hábito De De venir Todos los días A caminar en las mañanas Y pues voy a grabarles O a compartirles De aquí en adelante Información Información de valor Para que Los que estén interesados En hacer negocios Por internet Pues Tengan herramientas Bien Les decía que Esta es una época De reflexiones Una época Para analizar Evaluar De pronto Mirar que hicimos bien Que hemos hecho mal Que hemos hecho bien Y como podemos Seguir avanzando En nuestros negocios En nuestras vidas En nuestro desarrollo personal Y pues bien Este año Fue un año De reflexión Para mí Es un año Bastante Bastante interesante Bastante productivo Y bastante Productivo En muchos aspectos En otros Hay que confesarlos No tanto Pero si Productivo Digámoslo así En encontrar Horizontes Y reinventarse Yo mandé Un audio Hace pocos Días Que se llama El Ave Fénix Del marketing Y hablo Sobre la reinvención De como nos podemos Reinventar Y como debemos Reinventarnos Constantemente Para lograr Avanzar En nuestras vidas Voy cansado Llejaba tiempo Que no caminaba Pero bueno Hay que tomar Los buenos hábitos Estoy recorriendo Un sendero Por acá Y no sé Qué tan seguro Sea Hay que tener Cuidado con eso Pero hasta el momento Vamos bien Y pues Los invito a eso A que no sólo En estas fechas Hagan una evaluación De De lo que ha sido Su proceso De vida Y el proceso En su negocio De internet Sino que también Hagan una evaluación De qué es lo que quieren Qué es lo que quieren Lograr el próximo año No se hagan propósitos Pónganse metas Porque un propósito Es muy diferente A una meta Y una meta Es algo Que tú puedes medir Algo que tú puedes Realmente Concretar Mientras que un propósito Es como Algo así como Una ilusión Bueno Ya llevo por acá El brazo cansado A ver si puedo Cambiar de brazo Exacto Entonces les decía Que se pongan metas Por aquí está calentando Bastante el sol Mira eso Y Para que puedan Alcanzar sus Sus objetivos En el 2019 En el 2019 ¿Quién lo creería? Ya estamos En En el 2019 ¿No? Así que Esa es la invitación A analizar Qué hicimos Y qué queremos Lograr En el próximo año Pero Hay que Colocarse metas Y sobre todo Hay que Comprometerse Comprometerse Con esas metas Para poder Alcanzarlas Para poder lograrlas Y para tener Los objetivos Y sobre todo Los resultados Que queremos Bueno También los invito A que Revisen sus hábitos Sus hábitos De vida Sus hábitos En sus negocios Sus hábitos Con su familia Bueno Por aquí están Hay bastante perro Son como Como fincas Como parcelas Y tienen los perritos Como para Guardianes ¿Verdad? Sí Les decía Que Que revisen Sus hábitos Porque Resulta que Los resultados Que uno tiene Muchas veces Son Producto De los hábitos De los malos hábitos De los buenos hábitos Que tú tengas Te llevan A resultados Y si Tenemos malos hábitos Ya sabemos Cuál es el resultado ¿No? Y Por eso Vamos a empezar A caminar Vamos a empezar A activarnos Vamos a empezar A tener nuevamente Presencia En internet fuerte Y a desarrollar Todas las estrategias De marketing Que Que hemos Que hemos aprendido ¿No? Miren esto Ya les comparto Esto Por acá Está haciendo un sol Me está pegando El sol De para acá Pero Miren este paisaje Y está A menos de cinco minutos De donde vivo Entonces Bien Es refrescante Y es muy animante Escuchar las aves Hace un momento Pasé por un Por un arroyo Y da mucho Mucha tranquilidad Bien Ya vamos por ocho minutos En este video Y sé que no he ido Muy Muy Enfocado En muchas cosas O muy concreto En el mensaje Porque yo también Voy pendiente Del ambiente Del paisaje Y Nada Eso Eso es lo que Quiero compartirles Hoy Colocar Analizar Qué es lo que hicieron Qué es Cómo les fue El año 2018 Qué quieren Para el 2019 Pero no se pongan Propósitos Pónganse metas ¿Sí? Y lo otro Es desarrollar Y analizar Qué hábitos Tenemos Qué hábitos Debemos corregir Y qué nuevos Hábitos Debemos O queremos Alcanzar O queremos Lograr Para el próximo Año Y para los próximos Propósitos O para nuestro Nuestro objetivo De vida Eso es fundamental Hay un libro De un colombiano Juan Diego Gómez Se llama Hábitos de ricos Se los recomiendo Es un libro Muy bueno Hay que leer Hay que Empezar también A leer Dentro de uno De los hábitos Que yo te recomiendo Es que saques Tiempo Para que puedas Leer Y formarte La lectura Ayuda muchísimo No solo La parte Mental Porque nos evita El Alzheimer Sino también Nos ayuda Mira por allí No sé si Si se alcanza a ver Pero hay unos pajaritos Muy bonitos Nos ayuda A ¿A qué? A adquirir nuevos conocimientos Y nos mantiene Activos 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 En la parte Intelectual No sé si los Diera Esto Nos mantiene Activos En la parte Intelectual Y nos da A conocer Muchos mundos Uno de los mejores Hábitos Que uno puede Lograr tener Es el de la lectura Y más Si sabes Si sabes Escoger tus libros Si sabes Escoger Libros Que te ayuden En la parte De tu negocio En tu nicho De mercado Pues qué mejor Bueno Yo Estamos llegando Por acá Hemos caminado Bastante Porque Desde que empecé A caminar Pues ya había Perdón Desde que empecé A grabar Ya había caminado Un buen rato Y Es fea Vamos lejitos Qué interesante Miren Miren esta cabaña Por acá No sé Voy a callarme Unos segundos Para que como que Puedan lograr sentir O escuchar El ambiente El ambiente En el que estoy No sé No sé si se escuchan Las aves Los pájaros Pero Se ve Genial Se escucha Genial Se ve genial Y lo otro Es que El aire Se siente puro Y estoy A nada De la ciudad Estoy a nada De la ciudad Entonces Miren esto Miren Miren este Arbolote Miren esta belleza Bueno me alegra Me alegra De verdad Poder Volver a hacer Estos videos Volver a hablar Con ustedes Estos tips De información Y voy a cortar Por acá Porque ya Creo que Va un poquito Largo El video Y nada Los invito A que me sigan Los invito A que me sigan En mis redes sociales Luisgermangil.com Esa es mi página web Los invito A que me sigan En Facebook LuisFatebook.com Slash Luisgermangilgaleano En Youtube Luis Youtube.com Slash Luisgermangil En Instagram También me pueden conseguir Como Luisgermangil Suscríbete Sígueme Que este año 2019 Estaré Compartiendo Mucho contenido De valor En marketing digital Y desarrollo personal Así que Si tú quieres Hacer parte De esta nueva Comunidad Que estoy conformando Te invito A que te suscribas Dejes tus comentarios Como te pareció El paseo De hoy Dejes Dale Dale like Si te gustó Y compártelo Compártelo De pronto Le pueda servir A alguien más Nos vemos Mañana Nos vemos mañana En el siguiente video